Al pasar por esa calle donde yo te conocí, he sentido la nostalgia que me hace sufrir Y en recuerdo con cariño de aquel beso que te di, cuando por primera vez algún beso yo te di Como quieres que te olvide si eres alguien especial, como quieres que me vaya que no vuelva nunca más Así no puede ser, déjame estar cerca de ti, pues todo yo te di, mi corazón te lo entregué No, no me hagas sentir, en tierra ajena por favor, pues todo yo te di, mi corazón te quiere a ti Algo así Para, 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 para la primera, la primera parte Que linda eres y yo sin tus besos no podría ser feliz Me gustas tanto que de veras pienso que ya siento amor por ti Una esperanza, una sonrisa, eso bastaría para ser feliz Que linda niña me puso mi Dios para quererla así Yo te daría todo el universo si tú lo pidieras Claveles y rosas yo te mandaría si dijeras sí Porque una rosa para una reina es muy poca cosa Yo te ofrezco el cielo, la luna y la estrella si me dices sí ahora 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 el día que partí hasta luego de las gracias el día que partí lloraba hasta que el día en que me fui lejos de ti decías que partir era morir y te creí creí en tus promesas y te amé te amé y ahora estoy perdido quedó solo y sin fe ahora comprendí que nuestro amor maravilloso no pasó de una amena ilusión comprendo que además perdiste ya tu corazón me has engañado para más desilusión con madre we cants con madre y